¡Vamos, carnal! ¡Me pesco! ¡Nay, pedo! ¿Qué tienes? ¿Qué me puedes hacer? ¿Encerrarme? ¡Sí! ¡Nomás! ¡Nomás! ¿Qué? ¿No pierdo nada? ¡Nomás pierdo, pierdo tiempo! ¡Pierdo tiempo! ¡Nomás! ¡Nay, pedo! Hacer rutina para salirles más con más chompa, mijos! ¡Nomás para eso! ¡Al chilo! ¿Para qué? A ver, ¿se junto para qué? ¡Nomás! ¡Te bote! ¡Nomás! ¡Pero si no! ¡Si no te molestara eso! ¡Ven, entrégate! ¡Si no te molestas a hacer tiempo! ¡Sí! ¡Me gusta hacer dinero! ¡Me gusta hacer dinero! ¡Hacerlo sufrir a la verga también! ¿Y no vas a sufrir cómo? Salgo paletoso Con el doble R bien rayado en el rostro De la calle es el costo Al chile el miedo, mijo, yo no conozco Y déjame te cuento Cómo fueron mis inicios Acoplados con los grandes Aunque yo estaba más chico Traigo escuela de mi jefito No le gustaba mi rollo Pero usted sale igualito No quiso vuelto pa' su hijo Pero me enredé en la calle Vengo de aventarme un cinco Pa' lo que venga ya estoy listo Y estoy haciendo una peria Jalando con los chivitos Sigo pegando tiros El gobierno está dormido Al chile no puede conmigo Y varios enemigos Bien ardidos Porque cuento mi efectivo Al chile soy bandido Muchos ya salieron cuidos El doble R haciendo ruido Aquí en la calle Me levanté con el borracho Ahí está el detalle Hasta la muerte donde tope Por mis carnales Me metí en el jale Donde si entras ya no sales Me sacuda hasta veo Que me cuida de los males Que me tiran los envidiosos Que al chile no salen Afuera yo quiero toparme Pero ni le calen Que traigo la nueve pajada Para hacer desmadre Salgo paletoso Con el doble R Bien rayado en el rostro De la calle es el costo Al chile el miedo Mijo yo no conozco Salgo paletoso Con el doble R Bien rayado en el rostro De la calle es el costo Al chile el miedo Mijo yo no conozco Pregúntale a vecinos Cuantos tiros nos pegamos Pregúntale a vecinos Cuantos tiros coronamos Pregúntale a vecinos Cuantos chivos levantamos Llegan pa' los del famacalen Los aventamos Pegando tiros En el 7-7 Me dan la orden Y me arrimo buen caliente El lado oriente Pegando pa'l poniente Escuche mi rolita Para que se oriente Gachiles soy el rollis Si montoy chavalo Si desde bien guardo Siempre he sido cagapalo Me gusta adrenalina Y enredarme en lo malo Mi dinero me lo galo taloneando Y no me quito No pues no se quita Sigo taloneando Ni que fuera gripa Ando bien verga Díganle a la jefita Que su hijo trae una feria Pa' lo que necesita Y no, 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 no me pienso quitar Si ando bien metido en el negocio delictivo Un negocio delictivo Un operativo Puro fino camino a un lado mío Si ya saben que yo soy de cuadro chico Soy de cuadro chico Y me gusta elaborarles Al lado del río Si al lado mío Mijo traigo a los bandidos Traigo a los caminadores Que me tiran Y saben que el pinche rollis En corto se arrima En el 5.7 o en la Cherokee Una llamada para el rollis Nunca es de boquis Sin miedo a lo que toque Le doy a donde tope Las chinchillas A po' panza El gordo El bogli Todos a la orden con las cajas Puestos pa' la danza Del barrio La Esperanza Todos le meto calma Si la caga el chile Que los peloteo Guaman salva Salgo paletoso Con el doble R bien rayado en el rostro De la calle es el costo Al chile el miedo mijo yo no conozco No Salgo paletoso Con el doble R bien rayado en el rostro De la calle es el costo Al chile el miedo mijo yo no conozco No Lo que conozco Es el papel Y saludos de parte de él Para el vecino Para su perrito Cristian Corona Para el calabazo Para el lito El mogli El gordo 956 Para la chinchilla Para el sapo panzas Para la licha 956 U35 ya saben Seguimos pegando oriente y poniente Para sus carnales y carnalas de gallo Los amo Y siempre voy a seguir Metiendo las manos al fuego por ustedes Hay que dos perros Lo prometido es deuda Especial dedicación Especial dedicación Especial dedicación Para el doble R Ya le voy a dejar el corrito otra vez Nada más para que entonen Pero antes de eso Un especial saludo para todos mis temporochos Para el Zúñiga El Pepe Que no falte el flaco VLC Ahora si perro Entonenle Salgo paletoso Con el doble R Bien rayado en el rostro De la calle es el costo Al Chile el miedo mijo yo no conozco Salgo paletoso Con el doble R Bien rayado en el rostro De la calle es el costo Al Chile el miedo mijo yo no conozco Salgo Salgo